Antes de irnos a la pausa, Walter, tenemos un consejito y un mensaje de parte de nuestros amigos de La Pirámide Ópticas. Así llegó, tiendalapiramideopticas.com. En La Pirámide están súper conectados con vos. Por supuesto, tenés que visitar La Óptica online y podés probarte los lentes de sol y armazones que te gustan, gestionar tus anteojos recetados y conseguir tus lentes de contacto. ¿Querés saber cómo te quedan, por ejemplo, los Ray-Ban clásicos? ¿Querés asegurarte si esos Infinite van con tu estilo? Bueno, te podés sacar una foto con tu celular o la compu y la compartís con tus amigos. Y si querés una atención más personalizada, podés elegir entre chat, videollamada o asistencia telefónica para resolver todas tus consultas. Siguen sumando servicios para que tengas la mejor experiencia de atención. Así que le agradecemos muchísimo a La Pirámide Óptica por acompañarnos aquí en Mejor de Mañana. lapiramideopticas.com es tu óptica online. Vamos a ver el clip. En La Pirámide estamos súper conectados con vos. Te presentamos nuestra óptica online. Una nueva experiencia de atención que integra e-commerce, asistencia telefónica y optimóvil. Para asesorarte en la puerta de tu casa, elegí entre atención telefónica, chat o videollamada. Probate lentes de sol y armazones. Gestioná tus anteojos recetados y lentes de contacto. lapiramideopticas.com es tu óptica online. La Pirámide. Tu mirada positiva.